Hoy en una jornada donde los lanzadores, hablando de ellos, lo hicieron de muy buena forma. Aquí estamos viendo parte de las acciones por parte de estos abridores. Ahí estaba el cuadrangular con el que se ponía al frente el equipo de los toros, que hoy se pone al frente en la pizarra, pero no termina concretando la victoria. Algo que no es muy común porque normalmente cuando se ponen arriba, temprano o primero que subo oponente, terminan ganando los juegos. Ahí llegaba la carrera con la que empataron y después esta rayita donde nota Jackson Flores, un gran acierto ingresando el manager al corredor emergente, se va hasta la tercera en el jugada de correr y batear y posteriormente en esa jugada donde no puede atrapar la Matt Adams, termina anotando la rayita el conjunto de los acereros. Ahí veíamos cómo saca el último out, el Jay Alaniz con ese ponche a Blake Rutherford y así acabó el juego del día de hoy.